Hola amigos, hoy estamos en el taller de Santa Claus, envolviendo los regalos para Navidad, la cual será... ¡Ay, ay, ay! ¡En un día! ¿Cómo va la producción de juguetes, duendes? Bien, bastante bien. Pero como notarán, estamos muy retrasados. Estos juguetes debieron haberse ido hace horas. Lo sabemos, duende Ainsley. Pero es muy difícil seguir. ¡Son demasiados juguetes! Suena como que necesitan un poco de motivación, un poco de ayuda. ¿Qué les parece un poco de motivación musical? Préstame ese ukelele de juguete, duende Tanika. La música correcta alegrará a todos. Y envolverá los juguetes más rápido. Muy bellos juguetes para los niños hacemos en Navidad. Deben de estar listos para todos poder enviar. ¿Qué están haciendo? Deberían estar trabajando. Ah, pero cuando tocaste al ukelele nos sentimos muy bien. Sí, hizo que me dieran muchas ganas de bailar. Pero tenía que hacerlos trabajar, no bailar hula. Es difícil envolver juguetes mientras bailas. Entonces, ¿qué tipo de música hará que envuelvan juguetes más rápido? ¡Un tambor! Seguir el ritmo del tambor, tal vez ayude. Muy bellos juguetes para los niños hacemos en Navidad. Deben de estar listos para todos poder enviar. Oh, ¿qué están haciendo ahora? ¡Galopando! Pero se supone que deberían estar trabajando. Pero esa música nos hizo querer galopar como un caballo. Sí. Solo queda un día para Navidad. Realmente tengo que encontrar la música perfecta para terminar el trabajo. Marco.